¿Qué es el cliente potencial? No hay una reciprocidad. Hay un señor muy interesante que se llama Robert Cialdini y él habla de la reciprocidad. Y esa reciprocidad es yo te doy algo si tú me das algo. Entonces involucra a las personas como parte de esta cadena de cliente proveedor. Y eso significa escucharlo y satisfacer lo que él te está pidiendo. Si tú entiendes esa cadena en donde él ya no quiere ser solamente un usuario sino parte de la co-creación o la colaboración de tu negocio y le permites eso como está pasando en muchos negocios actualmente. Entonces él en reciprocidad te abrirá su voluntad, su conversación y por supuesto su preferencia. Y creo que en esos puntos así como mantenerte simple. Sé simple en tu comunicación. Escucha antes de hablar. Utiliza las redes y los medios sociales. Ahí están. Y cada vez nos estamos tecnificando más. Pero antes de ser tecnificados estamos socializados. Así que empecemos por la socialización. Terminemos con la digitalización de nuestros negocios. Enfoquémonos en los clientes. Enfoquémonos más en los clientes más recurrentes. Y generemos una conversación con ellos. Y creo que si eso lo aprendemos vamos a tener un modelo de marketing que sea exitoso.